Mera, ustedes me dicen, el huele bicho este de Luyan, que ahora es el más vana de Spiff. Yo me voy a caer caído, pero es que yo no puedo caerme caído más, nada. Cansado de la hipocresía de estos cabrones. Cabrón, ¿cómo es que tú sabes que Manuel, que Manuel tiene problemas con Spiff, que ellos están teniendo problemas, cabrón, y tú vas a empezar a estar subiendo fotos con él, cabrón, y andando con él para arriba y para abajo, cabrón, pero ven acá. Tú no eras hermano de Anuel, cabrón. No se supone que, ah, una familia, somos una familia, una familia este bicho, cabrón, porque tú estás, ahora mismo, cabrón, tú estás compartiendo con él como si Spiff es brother tuyo, cabrón. ¿Dónde queda tu amistad con Anuel, cabrón? ¿Dónde queda la lealtad esa que tú decías, cabrón? No se supone que fuéramos una familia. Cabrón, Anuel está preso, pero Anuel va a salir. Anuel va a salir y tú has hecho un montón de incestería, cabrón. No te preocupes, mamá, bicho. ¡ Steel pam , pablo, cabrón. Sin Ven, ¡Pablo, cabrón! ¡Havrón, flagrón, orgullo! ¡Pablo, cabrón! ¡Pablo, cabrón! Gracias.